Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero en Dios que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de iniciar otro ciclo escolar, trabajando de una manera muy diferente, pero creo que estamos con el mismo entusiasmo. ¿Qué te voy a invitar antes de iniciar toda nuestra clase? Que le pidas a tu mamá, a tu maestra o a la persona que te esté ayudando en este momento, que te consiga una hoja blanca y también necesitamos crayolas, ¿sí? Diferentes crayolas de diferentes colores, ¿ok? Bueno, después de haber dado la instrucción, vamos a iniciar nuestra clase. Bueno, y me presento. Mi nombre es Misandra y voy a estar trabajando contigo este ciclo escolar. A mí me gusta mucho hablar de Dios y me encanta ver cómo te entusiasmas conociendo a Dios. Para iniciar esta clase, normalmente vamos a hacer una oración. Y mi pregunta es, ¿qué es una oración? Pues una oración es hablar, dialogar con Dios. Tú platicas con tu mamá, platicas con tu papá, platicas con tus amigos. Entonces, esto es hacer oración. Yo voy a hablar con Dios y lo vamos a hacer de una manera muy interesante. Vamos a poner nuestra mano al frente, ¿sí? Tenemos nuestros cinco deditos y vamos a dejar caer el primero. El primero se cae y lo agarro yo para saludar a Dios, ¿sí? Entonces otra vez lo voy a repetir. Cinco deditos tengo yo. El primero se cae y lo agarro yo. ¿Para qué? Pues para saludar a Dios. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Esta cruz va a partir de la frente, va a bajar, va a cruzar a tus hombros, ¿sí? ¿Para qué es esto? Pues para decirle a Dios que cuide nuestra cabecita, que cuide nuestro corazón y que cuide todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a volverlo a hacer. Cinco deditos tengo yo. El primero se cae y lo agarro yo para saludar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Y vamos a juntar nuestras manitas. Al juntar nuestras manitas, juntamos tu corazón con el corazón de Dios. Entonces, vamos a decir, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Cada que entremos a la clase, vamos a hacer la señal de la cruz y, además, vamos a hacer nuestra oración al ángel de la guarda. Es muy importante que hagamos esta oración porque le pedimos al ángel que nos ayude y nos cuida. El ángel, lo vamos a ver más adelante, pero te adelanto. El ángel es un guardián que Dios te pone para que te cuide siempre, ¿ok? Bueno, en esta clase vamos a darle la bienvenida, si te fijas, tenemos aquí nuestros globos para darle la bienvenida a quien. Pues mira, en esta clase le vamos a hablar de Papá Dios, ¿sí? Papá Dios es la persona que hizo el mundo. ¿De quién más vamos a hablar? Vamos a ver, aquí los tengo. Vamos a hablar de nuestro gran amigo Jesús. Jesús es y se hace compañero de toda nuestra vida. A Jesús lo vamos a conocer y vamos a saber que Jesús es el que nos va a cuidar siempre de día y de noche. Y también lo que hicimos hace un momento. Vamos a aprender a orar. Muy bien. ¿A quién nos vamos a conocer en esta clase? Pues vamos a conocer a la Virgen María. La Virgen María que es la mamá de Jesús. Vamos a ver. La Virgen María que es la mamá de Jesús. Pues entonces es interesante que conozcamos a su mamá y también además vamos a conocer vida de santos. Como él es San Francisco, un ejemplo, y vamos a conocer de muchos más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Pues darle la bienvenida a Dios, darle la bienvenida a Jesús, darle la bienvenida al Espíritu Santo, ¿sí? Que el Espíritu Santo es una fuerza que nos va a acompañar en cada momento. ¿Qué más vamos a hacer en esta clase? Pues vamos a cantar, ¿sí? Y aquí traigo mi guitarra para que cantemos. Y ustedes gritan conmigo Jesús. Entonces, este cantito nos va a acompañar también en todas las clases porque nos va a dar mucha alegría escuchar a nuestra guitarra y escuchar sobre todo tus voces que son para Dios. Entonces, ¿para qué te había pedido la hoja al principio? En esta hoja vamos a dibujar unos globos para darle la bienvenida a Dios. Es muy interesante que le pongamos colores diferentes. Si no te sale, no te preocupes, vamos a pedirle a tu maestra, a tu mamá o a la persona que te está ayudando en este momento a poner diferentes globos de colores. Ahorita te los voy a mostrar yo cómo los estoy realizando. Yo solamente voy a poner cuatro globos, ¿sí? En mi hoja vamos a poner globos que significa la bienvenida para Jesús, ¿sí? Puedes llenar tu hoja, no importa. Entonces, pues esta sería nuestra actividad donde le damos la bienvenida a Dios y también, pues, ¿qué te parece si le invitamos un chocolatito a nuestro amigo Jesús? Jesús, que es el que, aquí tenemos un pequeño brownie, ¿sí? Donde le damos la bienvenida a Jesús y, pues, esta sería nuestra clase del día de hoy donde conocemos qué es lo que vamos a ver normalmente en la clase de educación en la fe y ojalá siempre estemos atentos y con mucha alegría. Muchas bendiciones. Cuídate mucho. Gracias.